Ayer Paseo Colón estuvo movido, estuvo movido sobre todo en el local partidario de Podemos Perú. Recuperar la libertad del ex congresista y actual regidor metropolitano, don José Luna Morales, y entonces provocó mucha alegría entre sus simpatizantes y seguidores. Vamos a ver qué es lo que pasó en Paseo Colón, en el local de Podemos Perú. Vamos a compartir con ustedes unas imágenes compartidas desde el Facebook de Podemos Perú. Estaba hablando del alcalde electo por Podemos Perú en Los Olivos. En este evento. Vamos a escuchar. Es un día histórico porque el día de hoy, por la bendición de Dios, hemos logrado la libertad de un gran personaje, de un hermano, de un amigo, de nuestro secretario general general de nuestro partido. El partido, los simpatizantes, los militantes, la familia, ha pasado un gobierno de violencia. En este hecho, ha proclarecido a todos. Al partido, a su mostrano, a su mostrano, y en que es lo que le hace. Es un gran miedo de poder, una parada, de todo el comercio, que es un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. En este mismo evento, de saludos por haber recuperado su libertad, don José Luna Morales, estuvo Daniel Urresti, ustedes lo han visto. También hizo uso de la palabra para pedir desde el balconazo que ayer se dieron en Paseo Colón los muchachones de Podemos Perú. Daniel Urresti pidió que se vayan todos. A los atabes de la izquierda, estuera y la derecha, al centro queda el pueblo que se muere de hambre y que no ve que no solucione el problema de la sanidad ciudadana. Podemos Perú está de acuerdo con que se vayan todos, que se vayan el Ejecutivo y que se vayan el Congreso. Queremos nuevas elecciones. Que sea lo claro, queremos nuevas elecciones. Un presidente, un presidente, un presidente nuevo con la composición de este Congreso. En lo mismo será el fracaso. ¡Que se vayan todos! Fuerte, enérgico, don Daniel Urresti. ¡Que se vayan todos! Oiga, y esa reacción, esa expresión de don Daniel Urresti es compartida por una inmensa mayoría de peruanos. ¡Que se vayan todos! Y hay que escuchar al pueblo. ¡Que se vayan todos! ¡Nuevas elecciones! Mientras tanto, don José Luna Galvez, padre de José Luna Morales, dijo que la lucha no se detiene. La lucha continúa. Dice el mensaje a todos y cada uno de los habitantes a nivel nacional. En cada pueblo joven, en cada rincón del país, podemos que Luna nació para ser grande. Porque nace del corazón del pueblo. Porque nace lo más profundo de su sentimiento. Porque nace un esfuerzo, sudor y lágrimas recorriendo todo lugar. Y ha participado en todas las posibles campañas. Un gran éxito. Un partido nuevo, un partido limpio, un partido joven. Y ha participado en tu partido. ¡Talguélele mi mensaje y agradecimiento a todos los militantes y simpatizantes! ¡Talguéle y díganle que ya tenemos nosotros liderazgo líder para el futuro! ¡Talguéle y díganle que ya tenemos nosotros! Seguiremos nosotros luchando y trabajando por los que menos tienen. Seguiremos nosotros luchando por lo que está pendiente. ¡La agenda social, la agenda verdadera, la agenda del pueblo! ¡Es nuestra agenda! ¡Y es lo que vamos a hacer! Y don José Luna Morales cerró el rol de oradores. Es emocionado él. Pero hay algo que es cierto. José Luna Morales es un político joven y se ha enfrentado a pie juntillas por darle al país la posibilidad, por ejemplo, de la devolución de las AFPs. ¿No saben ustedes qué cantidad de gente pudo apoyar a José Luna Morales desde su escaño parlamentario en esa lucha frontal contra los poderes económicos del país por la devolución de las AFPs? Vamos a escuchar lo que dijo don José Luna Morales. Quiero agradecerles ¡Vimos, estamos, amigos! ¡Vamos, estamos, amigos! ¡Vamos, estamos, amigos! Quiero agradecerles a todos y todos que me han acompañado. Personalmente, voy a dedicarme todos ellos a recibir, a responder los miles de mensajes que tengo en el centro. Le digo, pasan los ocho mil de los mensajes que he recibido de muchos seguidores, de muchos amigos. Y quiero decir una anécdota. Estando en la función que me mandaron, definitivamente, encontré muchos, muchos de los propios guardias del INTO, de la gente que estaba ahí, que había sido beneficiada por la AFP. Y me decían, sabemos que es injusto, sabemos que va a salir, pero te enfermo. Ese hecho me ha permitido decir que en todos los lugares los más de cinco millones de los beneficiarios de la ley que sacamos en el Congreso ha servido para algo. Y por algo me recuerdan. Seguiremos trabajando. Hay mucho que hacer. Hay mucho que enfrentar. No hay que buscar gente valiente que esté dispuesta a hacer los cambios. Gente que no le tenga miedo a un micrófono. Gente que no le tenga miedo a la Fiscalía o el Poder Judicial que responda por sus hechos y por sus palabras. Y así es todo. Ustedes de todo corazón los quieran mucho. Este es un momento para mí hace un momento muy duro. Muy duro. Pero realmente de eso se aprende. Se aprende que siempre va a haber repercusiones a los actos de las personas que buscan cambiar el estatus quo que hay. Pero nuestro país realmente está destrozado. Y no de ahora. Por más de 20 años. Perdón, humanos empresarios que en estos casos nos hacen media. Que poco a poco lo vamos a seguir enmascarando. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Los tierras, los tierras, los tierras. De verdad José Luna Morales va a dar mucho que hablar. Es un joven político y que se ha enfrentado al poder económico desde su escaño del Congreso. Por eso lo han metido preso. De verdad que sí. De verdad que sí.